Unos 900 alumnos y alumnas se encuentran cursando sus estudios en los Institutos de Enseñanza Secundaria Ramón Carande y el Pomar de Jerez de los Caballeros en el nuevo curso 2024-2025 que se ha iniciado en estos días. Con el alumnado y el profesorado al completo, ambos centros funcionan ya a pleno rendimiento y afrontan este curso con mucha ilusión y ganas, además de nuevos retos y proyectos. Daros las gracias por venir al centro y sí hemos empezado el curso de una manera más o menos normal. El profesorado todo se ha incorporado, los alumnos también. Hemos ido, como comentamos el otro día, a la radio de manera progresiva, con presentaciones el miércoles y ya después, inicio de curso, este jueves. Falta, como comentábamos, los ciclos de primero de grado medio que se incorporarán mañana, día 18, y por lo demás, sin ninguna incidencia, y poco a poco vamos retomando esa normalidad. Tenemos los proyectos del año pasado, los proyectos de Innovate, donde tenemos Radio Edu, tenemos Librarium, tenemos también, pertenecemos a Rebex, y también continuamos con proyectos del año pasado, que continuamos con un proyecto de CITE colaborativo y CITE-STIN, los cuales van a continuar este año, además de otros proyectos que el profesorado está preparando y se va a involucrar en el centro, como ya comentamos, como es el proyecto de Ayuda a Intriguales y el proyecto intergeneracional, que la idea es colaborar con agentes externos, también del centro, con otras instituciones, como mayores, como colegios, como con niños, para crearnos una comunidad, para crear que la comunidad educativa, digamos, del POMAR, pueda participar no solo de las clases, sino de actividades culturales, formativas, complementarias y, por qué no, también extraescolares. Pues nosotros, por lo menos, desde el equipo directivo, y creo que comparte el profesorado conmigo, creemos que es un curso con mucha ilusión, con muchas novedades, nuevos alumnos, tenemos también la novedad, como ya arrancó el año pasado, de la FP Dual, donde todos los ciclos formativos están dualizados, y eso significa que el alumno va a estar en el centro y va a estar también trabajando en la empresa, y con motivación, ilusión, y, bueno, pues trabajo, esfuerzo y constancia, que es lo que pretendemos. Pues nada, el alumno va a llegar, como siempre, con mucha ilusión, con ilusión a tope para comenzar el curso, el profesorado también está con las pilas cargadas, y la plantilla, tenemos la suerte de estar al completo, hoy ha llegado el último profesor que nos faltaba, que nos han concedido una nueva línea en segundo de la ESO, debido a la matriculación, a la alta matriculación que hemos tenido, así que estamos muy contentos. Así que, en cuanto a los proyectos, como me pregunta, continuamos con los que tenemos, con los de Innovate, Radio Edu, Foro Nativo Digitales, y todo este tipo de proyectos que ahora se engrandecen un poco con los nuevos recursos tecnológicos que nos van a mandar, gafas 3D, robótica, y todas estas cuestiones que la consejería nos está dotando de todos los centros. Como novedad en la formación profesional tenemos el Aula Teca, un aula de innovación tecnológica, que también nos han dado una dotación importante para que se actualice todo con impresoras 3D, con cámaras de 360 grados, cosas muy tecnológicas que hacen que este alumnado de marketing y publicidad pueda también avanzar en su currículum. El curso esperamos que sea totalmente dentro de los cauces normales, ya la Lolo está totalmente implantada, también para nosotros nos facilita un poco la labor con las programaciones y todas estas cuestiones, y las actividades complementarias y extraescolares, que son muy importantes también para todos los centros, incluido el nuestro, pues también empezaremos ahora a diseñarlas, las típicas excursiones, las visitas a museos, etc., que son actividades que suman siempre en la educación del alumnado y hacen también una idiosincrasia particular de cada centro.